Estamos acá para celebrar la apertura de la línea 2, una línea de ensamble de chasis MAN. Esta línea fue originalmente pensada para dos unidades semanales, pero ahí ya estamos en una unidad de diaria. Entonces, me parece que la inversión fue bien hecha. La línea Volkswagen hoy hace 10 unidades diaria. Este crecimiento hoy brinda empleo, que es lo que agradecemos, más empleo para nuestras queretanas, nuestros queretanos. 300 nuevos empleos, permanente capacitados. Gracias, doctor Royce. Nuestro consultor senior, persona muy importante para la historia de Volkswagen en México. Ha traído la marca México y en los últimos 15 años ha soportado la marca EMAEN acá en México. Muchas gracias, doctor Royce. Muchas gracias y el agradecimiento también a todos los que elaboramos en esta empresa, en Mantro Campos México. Agradecer el esfuerzo y dedicación del día a día, que sin duda, eso es lo que nos ha traído aquí después de 15 años. 1, 2, 3. ¡Felicidades, Amman, por esta inauguración de la línea 2 para Chacilita Autónoma! 2, 3. ¡Felicidades, Amman, por esta inauguración de la línea 2 para Chacilita Autónoma! 2, 3. ¡Felicidades, Amman, por esta inauguración de la línea 2 para Chacilita Autónoma!